saludos galera como estamos jueves blanco el tan esperado jueves blanco empecemos bueno primero que nada quiero agradecer a todas las personas que se han convertido en patreons muy buen trip muchísimas gracias por su apoyo también a las personas que se han suscrito a los que nos dejan sus comentarios a los que me escriben por direct message en instagram a los que nos siguen instagram bueno pues a todos ustedes muchísimas gracias por ese aporte por ese apoyo y por ser parte de esta comunidad por ayudarnos a construir lo que es bj tripping y el apoyo al jujitsu aquí en latinoamérica en español en españa también y todo eso no buen trip 90% del éxito es simplemente presentarse estar ahí es un quote de woody allen un director de cine al cual yo admiro bastante me gusta bastantísimo tiene este es bien conocido muy famoso y tiene una cosa muy particular que él a veces digamos mucha gente lo critica porque hay cosas buenas de él y hay cosas que no son tan buenas de él él saca casi que una película por año y de esa una película por año no sé pues unas 7 8 son ultra aclamadas por la crítica y el resto no lo son pero el tema con él es la consistencia el ser constante el seguir haciendo el seguir haciendo por más de que algo no le salga bien al próximo año va a escribir otra cosa y la sigue haciendo y la sigue haciendo y eso es un poquito en lo que yo me base y en lo que me inspiré para decir bueno voy a hacer blogs todos los días así no me salgan voy a estar ahí constante voy a estar ahí aprendiendo y estando y aprendiendo y aprendiendo y creciendo y un poco ese es mi consejo para hoy para todos los cintas blancas porque muchas veces bueno digamos comenzamos muy emocionados la primera semana vamos todos los días el primer mes el segundo mes y poco a poco ya dejamos ir un día dejamos ir dos meses y por eso es que muchas personas la cinta blanca se demoran cuatro años tres años seis años a mí me pasó yo fui que ocho años siete años más o menos cita blanca o sea comencé cuando mi primera clase de yuji fue cuando tenía 21 años y de ahí obtuve mi cinta azul cuando obtuve 29 o 30 una cosa así por el estilo casi nueve años de cinta blanca en algún lado leí que cuando algo se convierte en un hábito como por ejemplo lavarse los dientes o manejar todos los días al trabajo ya no necesitas tanta energía para ir y realizarlo porque simplemente ya se vuelve parte de ti establecer ese hábito de ir todos los días a entrenar inclusive los sábados desde el comienzo es el que recién está empezando en este camino es algo que te va a pagar dividiendo a futuro porque simplemente ya se va a convertir en parte de ti te vas a estar acostumbrando y ya cuando sea cinta azul lo bajas lo vas a seguir haciendo la razón número uno por la cual la gente no avanza en el jiu jitsu es porque dejan de ir dejan de ir a entrenar para mejorar no hay nada mejor que el tiempo dedicado a luchar en el mata estar ahí aprender a driliar y esto lo he dicho muchas veces como los pilotos son las horas de vuelo mientras más horas de tatame le metes a tu carrera como judicero más vas a avanzar habrán días en los que sientas ganas malditas de ir a entrenar de ir a meterte al tatame que sientas que la clase pasó rapidísimo y está bien esos son los días buenos pero también habrán días en los que simplemente sientas que todo te da tedio que estás con pereza que estás aburrido que estás cansado que sientes que no va a pasar nada si hoy no vas a entrenar bueno pues esos días esos días son en los que es más que más que nunca importante ir a entrenar porque esos son los días en los que sin ganas sin energía sin fuerza sin interés vas a tener que ir y luchar a tener que ir y sacarte el polvo de encima y vas a aprender el camino del aprendizaje del jiu jitsu no es algo lineal en lo que simplemente vas para arriba para arriba para arriba hay bastantes frustraciones bastantes tapeadas a la persona a la que le ganaba todas las semanas de repente viene y te finaliza te hace una luchota y bueno te toca simplemente aceptarlo y aprender el jiu jitsu es como la vida no no es sólo todo bonito todo bonito sino tiene las cosas malas y esas cosas malas esos momentos bajos son justamente los mejores momentos porque son los que aprendemos son los momentos en los que crecemos esos días en los que te sientes sin ganas en los que te sientes completamente desmotivado ir a entrenar recuerda que una vez que ya estés dentro del mat una vez que pases el calentamiento que comienzas a con tus amigos con tus compañeros y comienzas a luchar todo va a pasar todo se habrá ido el estrés se te va a haber ido el cansancio te vas a sentir renovado te vas a sentir reseteado te vas a sentir feliz y principalmente vas a saber tienes que tener la seguridad de que ese día aprendiste bastantísimo no por algo dicen o dice el dicho en el jiu jitsu de un cinta negra es simplemente un cinta blanca que jamás se rindió así que bueno ese es mi consejo para el día de hoy no importa los días en los que menos ganas tengan de ir a entrenar son los días en los que no pueden dejar de ir a entrenar así que buen trip pilas háganlo háganlo y vayan a entrenar no dejen que un mal momento la pereza los venza este la pereza es la madre de todos los vicios y a ese es al vicio principal que hay que taclear vencer y someter así que ya saben garotos no se olviden de suscribirse no se olviden dejar sus mensajes compartir sus ideas sus opiniones sobre este tema también si tienen sugerencias sobre otros temas pilas déjenlos ahí ahorita si me voy para el treino y quiero agradecerle a canal life a los garotos de canal life que la verdad sin su ayuda sin sus productos mi cuerpo estaría bien jodido medicina 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 100% natural CBD ayuda para los dolores musculares para el cansancio cuando estás con tedio destrezado y todo eso ansioso la mejor medicina y bueno ahora sí me despido garotos nos vemos mañana no se olviden de suscribirse no se olviden de chequear los links ahí abajo patreon conviértanse en patrons que se vienen cosas se vienen se vienen cosas buenas van a ver nos vemos